bienvenidos a cómo se dice cómo se dice aventura inglés hoy presentamos sharing opinions hola a todos soy mickey y esto es cómo se dice en este episodio aprenderemos a compartir opiniones en inglés esto se llama sharing opinions escuchen sharing opinions ahora repitan conmigo sharing opinions excelente atentos a la siguiente conversación para saber cómo hacerlo empecemos mickey what do you think of our new pop i think he's playful yes he's also clever i agree he's so friendly yes and he has the most adorable fluffy ears and he's so affectionate i hope he becomes a part of our lives for a long time yes that would be wonderful i hope so absolutely hola amigos welcome to cómo se dice hola mickey hola samantha hola a todos cómo estás bien feliz de estar nuevamente juntos para aprender inglés me encantó la conversación de hoy si hablamos sobre mascotas si hemos opinado sobre una mascota usamos algunos adjetivos pero no todos los he comprendido pues por eso estamos aquí estos son los adjetivos que se mencionaron en la conversación playful clever friendly affectionate y como siempre debemos estar seguros de entender qué significa cada palabra mickey me ayudas claro aquí estoy mostraremos partes del vídeo donde se muestran las imágenes y deben decirnos qué creen que significa cada adjetivo ok estoy listo vamos con la primera parte mickey what do you think of our new pop i think he's playful mickey identificaste la respuesta sí creo que juguetón excelente veamos la segunda parte y es el sol so clever mickey qué significa clever astuto inteligente otra vez lo hiciste muy bien mickey vamos a la parte 3 i agree he's so friendly mickey qué significa friendly ahora estoy seguro de que significa amistoso muy bien mickey vamos a la parte 4 and he's so affectionate mickey qué significa affectionate mmm cariñoso excelente mickey ahora practiquemos la pronunciación samantha gracias por habernos ayudado a confirmar nuestras deducciones ahora sí es tiempo de la pronunciación así es mickey ahora repitan después de mí play full clover friendly affectionate cuando hablamos de una mascota podemos decir it's playful it's clever no importa si es hembra o macho repitan después de mí it's playful it's clever it's friendly it's affectionate samantha ya aprendimos los adjetivos y las frases bueno la primera que debemos recordar para preguntar qué piensan sobre la mascota es what do you think of my pet repitan después de mí of my pet think of my pet what do you think of my pet samantha y en recuerdo que para opinar es i think it's playful verdad muy bien mickey listo para improvisar una conversación siempre listo mickey what do you think of my pet i think it's playful and clever what do you think of my pet i think it's affectionate and friendly yes it is esperamos que ahora sepan cómo dar su opinión sobre las mascotas de sus amigos nos vemos en el próximo episodio de cómo se dice si yuzum hola amigos lo que hemos aprendido en la lección estuvo muy bueno iré a seguir practicando ustedes pueden practicar o seguir viendo los demás vídeos que tenemos preparados para ustedes nos vemos nos vemos